... Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y ahora vamos a hablar con la Presidenta de la Federación San Juanina de Patín, la señora Nancy Herrera que nos visita en la nota de los días miércoles. Es una nota descontracturada donde además de hablar, obviamente, por lo que se conoce públicamente como Presidenta de la Federación San Juanina de Patín, también vamos a hablar de las cosas y de las vidas, siempre digo, de las cosas y de la vida. Para que nos cuente detalles de lo que ha sido la vida de la señora Nancy Herrera hasta llegar al cargo que hoy por hoy obtenta a nivel provincial. Nancy, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpas porque, bueno, no puedo asistir a la anterior, pero agradecerles por este espacio. Bueno, y feliz Día de la Madre. ¿Cómo la pasó el domingo? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, rodeada de mis amores. De los seres, queridos. De mis hijos, de mi nietito, de mi nuera. Bueno, también el saludo de mis hermanas y al haber podido ir a visitar a mi madre y a mi suegra, que bueno, que desde el cielo nos siguen protegiendo. Así que un día muy lindo y en familia. Bueno, y con la federación, ¿cómo va? ¿Más o menos de acuerdo a las expectativas? Sí, vamos encaminados, bueno, con proyectos que todavía no se han podido dar inicio, con algunos que hemos iniciado y que todavía debemos encaminarlos un poco más, considerando que en estos seis meses que hemos cumplido de gestión en la federación el 15 de abril y habiendo tenido un periodo de transición, hemos podido un poco interiorizarnos y acomodar la estructura interna, aprovechando también estos meses que hemos tenido del parate de pandemia. Sí. Fundamentalmente lo que es el área administrativa financiera, que bueno, necesitábamos para poder, cuando se abriera toda esta posibilidad de la faz deportiva, estar un poco preparados. Así que bueno, queda mucho todavía por hacer. Y bueno, todavía muchas cosas por mejorar, enfocarnos fundamentalmente en lo que va a ser el calendario deportivo del año próximo, ya pensando en que se nos acercan las instancias del plenario. Sí. Entonces, bueno, pensando... Y con un mundial de hockey el año que viene, que va a ser de todo el desafío, de todo el trabajo. Y sí, a pesar de que, bueno, se va a conformar un comité de World Escape, pero ser sede de los World Escape Games 2022, además de ser un compromiso asumido en su momento por el gobernador, doctor Sergio Uñac, y el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chicas, allá en el evento anterior que tuvimos en Barcelona 2019, se ha redoblado la apuesta. Seguro. Y bueno, vamos a tener una previa con el primer sudamericano de ruedas. ¿En febrero? El 25 de febrero al 13 de marzo, donde bueno, no van a ser todas las disciplinas, pero ocho seguro. Y bueno, eso creo que nos posiciona como provincia, como federación muy comprometida en este trabajo y bueno, con gente que es muy capaz desde lo que es experiencias y ganas. ¿Y qué podemos decir hoy por hoy? ¿Es doble el desafío, doble el trabajo, son tres veces más el esfuerzo a lo que usted conocía en su faz dirigencial como presidenta del Club Bancaria? Sí. ¿O es otra cosa? Es otra cosa. Es otra cosa porque bueno, desde lo dirigencial, cuando empecé con esta preparación previa y esta oportunidad que tuve de ser presidente en la Unión Deportiva Bancaria y de haber participado en varias comisiones directivas, bueno, tuvimos conformación de equipos de trabajo y grupos de trabajo que ya conocíamos sus perspectivas, sus objetivos, sus formas de trabajar y bueno, desde el ámbito federativo ya bueno, hay que pensarlo no tan solo por una institución, como dijo, sino velar por el bien de las 22 instituciones, donde bueno, hay que poner a veces en la balanza los más y los menos para lograr el mejor equilibrio y poder, sobre todo en la etapa que nos tocó ser bastante versátiles a la hora de tomar decisiones que bueno, fueron digamos acompañadas por circunstancias ajenas a lo que fue la parte federativa y bueno, ayudar a los clubes a poder abrir primero que nada las puertas, volver otra vez a captar a los deportistas y entusiasmar con esto que es el campeonato y disputarse y jugarse. Antes de ir particularmente a detalles de su vida en sí, ¿fue doble el esfuerzo por ser mujer? Esto del machismo en el hockey y en general en la sociedad, ¿usted lo notó en algún momento? La verdad que yo como experiencia personal puedo decir que no lo he sentido para nada, sí he sentido mucho respeto y sobre todo respeto en la disidencia, sí he considerado que esto ha habido que dejar transitar un tiempo para inspirar un poco más de confianza, de poder nivelar también los objetivos, a ver, netamente federativos que son en la competencia, ¿no? En lo que refiere a competencia, pero bueno, sumar otras cosas. No, no voy a decir que todo es fácil, al contrario, siempre tenemos algo que ir viendo y atendiendo las necesidades de cada uno y lo que sí puedo asegurar es que estamos convencidos con esta conducción de que vamos a trabajar por el bien común, por ser lo más federal posible, como lo estamos haciendo y se ha podido realizar recientemente con el lanzamiento de los cuerpos técnicos de las preselecciones sanjuaninas, que bueno, considerando de que siempre hay que dar la oportunidad, abrir la puerta, si está la posibilidad de que se acerquen a escuchar y si no, respetar la instancia, ¿no? Seguro. Nancy, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació específicamente? Yo nací en la ciudad de Rawson. ¿En Rawson? ¿Rawcina? Sí, en la ciudad de Rawson. Y hacen 52 años. Y bueno, mis papás también son de acá. Son rawsinos. Son rawsinos. ¿Y papá y mamá qué se dedicaban? Mi mamá, mamá de casa y mi papá trabajó en Telefónica. En Telefónica. Y ahí, gracias a él, ingresé a la empresa, seguí sus pasos y después de 33 años, hoy puedo decir que gozo de una prejubilación que me permite tener este tiempo disponible para dedicarme a esto que me gusta. ¿En qué zona de Rawson específicamente? En República del Líbano y San Miguel. República del Líbano y San Miguel. ¿Y fue feliz en su infancia? Sí, sí. La verdad que muy feliz. Soy hija mayor de cuatro hermanos, dos mujeres que me anteceden, Karina Gladys y mi hermano Jorge. Tuvimos una infancia donde mis padres se sacrificaron mucho con su trabajo para brindarnos sobre todo lo que fue educación. Le hicimos muy poco los cuatro al deporte, pero solamente la actividad deportiva que teníamos. Nada hacía proveer lo que aparecería en el futuro. Para nada. La actividad deportiva, la que hacíamos en el colegio. Sí. Pudimos terminar nuestros estudios y bueno, mi papá con su ejemplo de trabajo y lo demás, pudo permitirme ingresar a la empresa. Apenas terminé la secundaria y bueno, empecé a prepararme a abrir caminos. No, fallecieron los dos. Los dos fallecieron. Mi mamá en el 2018 y mi papá hacen seis meses. ¿Seis meses? Sí. O sea, muy reciente. Muy reciente. Bueno, ¿estás superando ese momento? Sí, sí. Poco a poco, con la compañía de la familia. Igual, él estaba transitando una enfermedad que estaba muy dura y bueno, pudimos acompañarlos en sus últimos momentos. Bueno, ¿y cómo los recuerdan los papás? ¿De papá? ¿Qué se recuerda? ¿Cómo fue como papá de mamá? Bueno, mi mamá era mi luz, la mujer incondicional en mi vida. De hecho, que yo no pude cortar nunca el cordón umbilical con ella hasta que falleció porque fue quien, además de darme todo por ser la mayor y porque en realidad a todos, pero ella ha sido mi sostén a la hora de criar mis hijos, más que su abuela fue su segunda mamá. Yo ni bien terminé, apenas lo estuve a los chicos, empecé a trabajar, seguía trabajando. Así que bueno, eso para mí ha sido, digamos, la etapa con la que me he sentido más acompañada y contenida por parte de mi mamá, parte que era súper amorosa y nos mimaba. De hecho, que mi esposo dice que gracias a ella no aprendí a cocinar porque cocinó hasta que se curió. Hacía de almorzar para toda la familia, compartía con la familia y esto de mantener la unidad y la unión de la familia. Claro, era lo fundamental para ella. Claro, lo fundamental. Ella se dedicó siempre a sus hijos, a sus nietos. Ajá. Así que bueno. ¿Dónde el colegio primaria y secundaria? Fray Mamerto Esquiu. Ah, los dos. Primaria y secundaria. Ajá. Sí, sí, en las dos, primaria y secundaria las dos. Bien, ¿y novio y casamiento o cuándo apareció? Primer novio, primer... Y casamiento. Y casamiento con Oscar, nos conocíamos del barrio. Vecinos del barrio. Vecinos del barrio, allá por el año 83, que fue cumplir mis 15, empezó a aparecer como novio y ya se quedó y se quedó. O sea, ¿fue a los 15? Desde que a los 15 empezamos, nos conocimos y después empezó a acercarse cada vez más hasta que bueno, ya ni con este... ¿Nada de amigo de mi hermano? No. No. ¿No era el típico amigo de mi hermano que se acercaba acá? No, mi hermano era más chico, mi hermano también intercedió en un montón de cosas porque jugaba a la baby football en su momento, yo lo acompañaba, pero bueno, más que nada de barrio. Y en el 86 nos comprometimos, hicimos un compromiso con toda una familia que parecía un casamiento y en febrero del 91 nos casamos. ¿Mayor o menor que ese? Sí, Oscar es dos años más grande que yo. Dos años. Bueno, y él es actualmente policía. Ahora es... ya se ha retirado. Se ha retirado. Sí, ya también está jubilado con sus 30 años de servicio, también se propuso como meta retirarse. Bueno, y esa rectitud que generalmente tienen los policías, ¿lo marcan también en la casa y en la vida? Sí. ¿Sí? Sí, demasiado. O sea, las cosas se hacen así y así. Muy... o sea, y una disciplina que él ha tratado de inculcar también a nuestros hijos, el orden, este... gracias a Dios, la honestidad también es lo que resaltó de su personalidad y de su carrera, ¿no? ¿Y con las hermanas? Y con las hermanas... O hermanos, porque también hay un marón. Hay un marón, pero estamos más unidas con las hermanas. Claro. Este... con las dos por igual. Bueno, no hay día, tarde, noche, que estemos en contacto, que nos hablemos, que nos sigamos por una cuestión de cercanías al principio, más con Karina que con Gladys, que es la más chica. Y bueno, y con Jorge también, a pesar de que tuvo unos problemas de salud durante... hace un par de años atrás, pero bueno, también muy familiar. Son... son muy unidos, muy familiares. Bueno, ¿y con los sobrinos bien? Con los sobrinos muy bien. Tengo, este... sobrinos por parte de Oscar y por parte nuestra, siempre un poco más allegados a la familia mía, porque estamos viviendo casi todos muy cerca, a una cuadra y media, dos cuadras cada uno. Ah, se quita. Nos hemos quedado ahí, cerca de la vuelta de la casa de nuestra madre, familiar. Y bueno, también muchos ahijados, gracias a Dios, tengo más de doce ahijados. ¿Muchos ahijados? Sí. ¿Dos ahijados? Dos ahijados, entre niñas y varones. Qué bien. Y bueno, las niñas que no tuve, las tengo ahora de nueras, que me han tocado hermosas. Bien. Para los que somos papá de nenas, uno siempre quiere el varón, el varón, y siempre nos dicen, bueno, ya te lo va a traer la nena, el varón. En su caso, buscaba a la nena, ya se lo trajo el varón. Ya me trajeron los varones, a las tres, Laura, Juliana y Sofía, también muy compañeras. Ellas son las encargadas de la parte de repostería los días de juntadas. Seguimos manteniendo esa tradición. Está bien. Ahora lo hacemos fin de semana por medio para que puedan estar con ambas familias. O sea, se juntan... Fin de semana por medio, todos a mi casa. Bien. Y con la familia política, ¿también es esa relación tan cercana? No tanto, porque mi cuñado Oscar tiene un solo hermano y se fue hace mucho tiempo a vivir fuera de la provincia, así que con ellos no ha habido cercanía. Poco diálogo. Bueno, hablando de ahijados, vamos a escuchar un video. Hay un video para usted. Una sorpresa. De la ahijados, sí, una sorpresa. Bueno, me pidieron que intente decir qué sos para mí y en un minuto corto es imposible porque significas mucho, mucho en mi vida. Sos mi segunda mamá. Me ayudaste muchísimo en todo y eso para mí tiene un valor increíble. Así que nada, mandarte saludos. Estoy muy contento de verte donde estás. Llegaste a esa posición donde estás porque lo mereces y porque realmente trabajas día a día. Así que estoy muy orgulloso de eso y bueno, espero que esté todo bien por ahí. Espero verte pronto. Y nada, te mando un besote grande y te extraño mucho, madrina. ¡Muchas gracias! Bueno, no se emocione ni llore. ¡No! Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es? La verdad que es el más que ahijado es mi cuarto hijo. Desde muy pequeñito, él está compartiendo con Lucas que había un poco de diferencia de edad ahí. Entonces, este, para con nosotros siempre ha estado en casa, se ha ido muchas vacaciones con nosotros. Este, bueno, lo hemos aconsejado también mucho como un hijo más, así que... ¿Él llega al hockey por usted o usted llega al hockey por él? No, no, no. Él llega al hockey por su padrino, en realidad. Por el padrino que le insistió tanto a mi hermana y ella no, porque ese deporte... Nosotros empezamos con los chicos y ese deporte no, que él no, hasta que un día lo vistió, lo compró todo y lo llevó y bueno. Bien. Y ahí se contagió su mamá. Bueno, y después se pegó la tía. Y después se pegó la tía, sí. Ah, de tanto ir a vendo, de tanto ir a la cancha. En realidad, sí, quienes me pegaron fueron los chicos, porque bueno, empecé a participar en esto, también inspirada por Oscar, que le gustaba mucho esta disciplina. Un buen día, él trabajando en la comisaría frente al barrio Rivadavia. Sí. Teníamos los nenes muy chiquitos, todavía no estaba Lucas, Pablo y Matías, nada más. Así que los empezó a llevar y bueno, empezamos a acercarnos y tuvimos un tiempito ahí y el año que... O sea que los chicos empezaron en Rivadavia. En el barrio Rivadavia, con el profe Chicho. Y después, justo el año que Bancaria asciende a Primera División, nos invitaron a formar parte del club. Y empezamos a acercarnos y nos empezó a gustar. Y bueno, yo sentada en la tribuna, miraba pasar como mamá nada más, jamás me subió un patín. Ajá. Y un par de años posterior a que ellos estaban haciendo escuelita, papá de Gerardo Fili y Pepe. Sí, sí. Me invitó a, en esa época, las reuniones de comisión directiva eran muy... Juan José ya estaba ahí, en Bancaria. No, 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 todavía no nacías con José, estaban los dos más grandecitos míos. Bien. Y bueno, eran unas reuniones muy estructuradas, reuniones de comisión directiva, eran todos hombres. Y bueno, él me vio que iba a todas las clases, todo el tiempo sentada ahí en la tribuna y un día me dijo, ¿por qué no se acerca a participar? Y bueno, de intrusa así. Y ahí empezó. Y ahí empecé a involucrarme y a participar y a ayudar y a colaborar en lo que... O sea que se puede decir que usted es una presidenta de la federación que conoce prácticamente desde las bases el joque sobre patines. Que eso es bueno. Sí. Que eso es bueno. Sí, sí. A ver, sentir lo que siente un papá de un pequeñito, después escalando las distintas categorías hasta llegar a primera división, a uno le da, y a usted seguramente le ha dado, un cierto conocimiento que otros papás no lo tienen. Sí, ayuda muchísimo el ir conociendo distintas instancias, desde lo que uno puede vivir como padre, después como dirigente, escuchar a los cuerpos técnicos, a veces vivir experiencias con jugadores, tanto de primera división o no, si bien los más chiquitos en su momento tenían sus ídolos, compartir eventos, todo eso ha sumado y uno siente desde este lugar lo que hoy le está pasando al otro. Claro. Sí, es un poco compartir y decir, bueno, por ejemplo, los horarios, por qué los horarios que uno vivía en su momento hoy se pueden cambiar y el por qué no. Claro. Bueno, todo este tipo de situaciones que uno debe contemplar desde una escuelita y podría hoy decir hasta pasando la primera. Seguridad, mamis, intermedias, maxis, que este año, bueno, hemos podido incorporar también al ámbito federativo, ¿no? Seguro. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos con más notas. Bueno, muchas gracias. En un ratito volvemos. Vamos a una pausa, ya estamos.